Venga, el primer momento. Gracias. 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 Buenas tardes, noches. Hemos tenido una complicación con el sonido, pero la solemnidad del momento y el recuerdo que nos embarga a todos, pues quizás se merece, ¿verdad?, un momento de silencio y de reflexión y de pensar en quien hoy homenajeamos, en Isauro, y la parte de otras muchas cosas que os van a contar esta tarde, que era de su amigo. Quienes trabajamos entre la palabra y la memoria, en el recuerdo cercano, en aquello que se va con quien nos cuenta cada historia, con quien nos canta cada canción, con cada manera de hacer y de ser, los que nos llamamos recopiladores, folcloristas, etnógrafos, de más o menos alcurnia, estamos acostumbrados a las despedidas, a perder por justo el paso del tiempo a quienes son nuestra fuente de información y nuestro medio de estudio. Trabajamos con personas que en cada pérdida cierran un libro que se vino escribiendo durante siglos, hasta que el progreso, con sus armas totalizadoras, nos hizo cantar a todos de la misma manera. En cada pérdida se cierran tardes de solana en invierno, noches de serano en verano, meriendas, risas, confidencias, que hacen de cada informante desaparecer un amigo perdido, un desoro robado, una ausencia a sumar a las que cada cual, como es el caso, tenemos cada día. Esta es la principal de las hazañas de nuestro oficio, o afición, según lo que llamamos cada uno a nuestra manera. Y en esta primera idea, en aquellas mis primeras excursiones en la lejana raya de Aliste, es donde encuentro mis mejores recuerdos con causado, porque la ausencia, llegado un momento, se hace recuerdo y pasado el silencio, empieza a cocer en la cabeza, y el recuerdo es otra cosa. Recuerdo su sonrisa franca y la voz clara que responde al golpe de la pandereta en el misarro. Recuerdo con admiración a Isauro y a Prudencio, Romero y Grillo, tocando mano a mano con Vitoria, la mujer de Purudencio, murmurándole al oído cantarles. Y a una parrica inmensa, una bailadora excepcional que me enseñaba a distinguir el baile de cernir harina, decía ella. A Isauro lo conocí en la escuela de folclore, en aquella primera promoción de músicos, en la que él ya no era alumno, era de lejos el más aventajado. Recuerdo las tardes del cierre en el aula de percusión, con Alberto Jafrina, que estaban con nosotros, y con Anico, donde yo abría los ojos y el oído. Estaba yo aún en el mi relo de la de Laida, y Isauro ya tocaba brincar, osabas y habaneras. Tengo recuerdos hermosos de un verano, antes de que Isauro se viniera a Madrid, como tantos otros, a ganar la vida. Digo que tengo recuerdos de aquel verano, en la Rúa de los Notarios, que era donde ensayábamos. Yo debutaba como músico en Bajo Duero, primero de Gaita, primer curso recientemente en Muñadico, y desconocía del repertorio. Al lado de Isauro aprendí pacientemente las melodías que nos acompañan y que van a hacer mis compañeros. Grabamos nuestro primer disco y bailea su son en muchas plazas, de Zamora y de muchos otros sitios. Noches de juerga, de confidencias, de paseos junto al Duero. Si la hacía tarde, Isauro, siempre me llevaba a casa, porque yo nacía ya con 16, pues no me dejaba de ir solo. Estos son mi recuerdos, aquellos que iluminan mis ojos al recordar a Isauro. Y hoy nos juntamos muchos amigos y todos tendrán mucho que contarle. Gracias. Gracias. Gracias.